La Vida Escolar de Natalia Realmente las mañanas traen consigo miles de paradojas divertidas Así que conozcamos la historia de una de las estudiantes del Centro Fe y Alegría Ella es Natalia Valdés Algo muy particular sucede diariamente con una niña llamada Natalia Valdés Que enérgicamente comienza su día cumpliendo con su... Levantarse de su cama, arreglarse para ir al colegio de salida Alistar su maleta y a partir de eso empieza su segunda tarea Natalia Valdés Mami buenos días el colegio No pero es... Emplea su esfuerzo y creatividad Para las cosas que quieren en su estudio Acompañado por los docentes al poner una actividad u otro trabajo ¿Qué considera usted? ¿Por qué considera usted? ¿Qué? Después de pasadas cuatro horas de socializar sus aprendizajes Sale a tomar un pequeño descanso Donde comparte con sus amigas Dialoga sobre sus anécdotas, sentimientos y su diario a vivir A veces no solo dialoga, sino también juega y lo que más le gusta es jugar voleibol, frisbee y en ocasiones basquetbol Luego vuelve a sus labores educativos y espera la salida para irse a su casa Una vez del colegio se compra un helado y va a su casa Una tercera tarea es almorzar, cambiarse y sentarse a hacer tareas Seguir a tu mano en la cocina Seguir a tu mano, la cara que se te lleva a su casa Atención 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 Máquina Buen día, bienvenidos a nuestro noticiero Cite Alegría. Hoy vamos a conocer la historia de nuestro centro Garcinadas, contado por una mujer emprendedora y un gran ejemplo de vida. Ella es Belén Santamaría, a quien con cariño le decimos Belencita. Fuera de cámaras, Belencita nos cuenta que el colegio empieza a hacerse realidad cuando ubican unas casetas en un lote baldío. No contaban con servicios públicos. Al transcurrir el tiempo, todas las instalaciones fueron evolucionando hasta lograr lo que hoy en día tenemos. Ella contaba que lo más significativo de laburar con nosotros fue ver cómo crecíamos tanto físicamente, pero en especial como personas. Hoy agradecemos todo lo que hizo por nosotros y acompañarnos en esta gran historia. Les habló Marcela Mati. Esto fue todo por hoy, nos veremos en la próxima misión. Les habló Erika Sierra. Gracias. 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 Gracias.